Llega el rally a Córdoba y los mecánicos de personal van a encargarse de que tu celular ande a toda máquina. ¿Y maestro qué tenía? Nada, anda bárbara. Le di arranque y levanto el 4G al toque. Había que encenderlo nomás. ¿Le metiste el plan de 4 gigas? Sí, quedó mortal. Y sí, pa, te cambia el andar, ¿eh? Lo metiste en el barro, mami. No te preocupes. Esto le pegamos una repasadita y queda pipi y cucu. Gracias, pa. Chipeamelo con personal. Quiero que vaya a fondo, ¿me entiendes? Este rally, tu máquina vuela con la mejor red 4G. Personal, sponsor oficial del rally.